Y muy buenas a todos gente, yo soy Fon, estamos aquí en un nuevo vídeo de Coral Island y en el día de hoy os voy a presentar nuevos secretitos y curiosidades del juego. Ya hicimos una primera parte que os recomiendo que la veáis si todavía no lo habéis hecho, que además os gustó muchísimo, así que vamos con más datos interesantes del juego. El primer gran secreto del vídeo de hoy está en esta zona del mapa, y es que si alguno ya sabéis dónde me estoy situando, sabréis que aquí hay una roca gigante que te impide el paso. Pues bien, hay un pequeño truquito que no mucha gente sabe, de hecho, para romper esta roca, y es que de hecho yo no la sabía hasta que vosotros me lo dijisteis. Por aquí ahora os dejaré un clip de cómo se rompe. ¡Ojo gente! ¡Que sí que se puede! ¡Que sí que se puede por este ladito! Hay un sitio donde se escucha. ¡Aquí, aquí! ¡Aquí es, aquí es! Y si le doy 50.000 veces se rompe la roca. ¡Ojo gente! Y nos dan menas de oro, nada tremendo. Y es que realmente yo no sé cómo alguien se dio cuenta, porque tienes que darle como justo en un píxel, aquí abajito a la izquierda, obviamente con la roca, y te dará una buena recompensa. También deciros que tenéis que mejorar el pico al menos una vez, para poder romper esa roca. De primeras, con la primera herramienta, no os va a dejar. Y rápidamente vamos a desvelar el truco de qué hay detrás de esta gran roca, y es una subidita, podríamos decir, con unas vistas. Realmente se nota que esta parte del juego no está trabajada, de hecho las texturas son bastante pochas, bastante pobres, podríamos decir. Pero bueno, es un truco al fin y al cabo, es un secreto, podríamos decir, el poder romper esa gran roca. Te dan una buena recompensa, la verdad. Son menas de oro, si no recuerdo mal. Y bueno, puedes pasar por aquí y ver un poquito qué es el futuro del juego. Yo creo que en algún momento aquí pondrán algo, no creo que lo dejen así de vacío. O sí, quién sabe, decídmelo en los comentarios si sabíais este truquito o no. Y también qué nota le dais a esta zonita, que bueno, yo personalmente no le doy mucha, pero al menos es algo distinto de ver. Vamos a por el segundo secretito de curiosidad del día de hoy. El segundo se centra en las basuras, y estoy seguro de que muchos de vosotros ya sabéis que podéis interactuar con ellas. Si habéis jugado, por ejemplo, Stardew Valley, sabéis que os pueden salir diferentes cositas de estas basuras. De hecho, yo ahora mismo le voy a dar, y mira, me va a soltar en este caso una trompeta de la muerte, que no lo veis porque lo estoy tapando, pero bueno, es algo bastante interesante. Y es que efectivamente, la mayoría de veces, diremos, os soltarán cosas bastante simples. Un poquito de basura, alguna semilla de vez en cuando, compost... Pero hay veces, como esta gente, que te pueden soltar peces, ¿vale? No lo habéis visto, habéis visto, bueno, el texto no, pero la animación sí. Y me acaba de soltar un barbo tigre, ¿vale? Son peces bastante especiales algunos, o sea, id chequeando porque estos peces se pueden donar al museo. Y sé que muchos estáis un poco encallados, diremos, en la misión de donar 30, 50 cosas, ya no recuerdo cuántas son, para mejorar el museo. Pues bien, este truquito os va a venir muy bien porque de vez en cuando, como habéis visto ahora mismo, os pueden soltar diferentes peces, criaturas marinas y demás. Así que, haced este truco si queréis completar el museo. Otro pequeño secretito es esta estructura, podríamos decir, de piedra, ¿vale? Te las vas encontrando por el mapa, como podéis ver, está bastante escondidita. Está en un sitio que realmente no es ningún camino, pero que está en diferentes localizaciones del mapa. Es muy importante que lo vayáis chequeando porque vais a encontrar comida, ¿vale? Es como una piruleta realmente lo que te dan, yo le llamo piruleta, pero es esta receta, la semilla de árbol endulzado. Esto va genial si necesitáis ir a la mina, a bucear y demás. Así que id chequeando estas estructuras que os podéis encontrar por la isla. Hay una por aquí, luego si no recuerdo mal hay otra por aquí y demás. Porque a lo mejor ni las habéis visto y os dan cositas interesantes. Y ahora vamos a empezar con las localizaciones secretas, que fue uno de los puntos que más os gustó del último vídeo. Y es que efectivamente sí, he seguido jugando un poquito y he encontrado nuevas zonas realmente chulas. Rápidamente os la muestro, pero eso sí, si habéis llegado hasta este punto del vídeo, dejad vuestro tremendo like. Y por supuesto, suscribiros para no perderos futuros vídeos de secretitos, curiosidades de Coral Island. Y la primera ubicación que os quiero mostrar y que personalmente creo que es la más fácil de encontrar de todas las que se vienen ahora. Está justo arriba a la izquierda, ¿vale? Aquí está la mina. Pues bien, aquí parece ser que el mapa está totalmente cortado, pero puedes seguir caminando. Y si has avanzado un poquito en tu partida, encontrarás un mono que te venderá alguna que otra cosa. También por aquí podéis pasear, aunque en el minimapa parece que estéis literalmente fuera. Se puede venir por aquí. Y en un futuro, esto ya es opinión personal, creo que vas a poder pasar por aquí o algo. Porque aquí claramente se ve como un edificio de rocas y demás, ¿no? Así que bueno, aquí tenéis el mono vendedor. Personaje interesante que te vende pues diferentes semillitas y algún que otro sombrero de disfraz y demás. No está mal, tampoco es algo súper mega épico, pero bueno, son cositas que no todo el mundo sabe, así que aquí lo tenéis. Y ahora sí que sí, vamos a pasar con otras ubicaciones que no es tan fácil llegar. Y es que en el último vídeo os dije que había zonas que estaban como cerradas, entre comillas, con rocas, con madera y demás. Y no se podía llegar a pasar a no ser que mejorases tu herramienta. Pues bien, yo en mi partida ya lo he mejorado y aquí, que rápidamente os muestro dónde estamos, en la parte de abajo a la derecha parece que estemos volando encima del agua. Pero no, estamos en este puente secreto donde vosotros os encontraréis por primera vez un pedazo tronco aquí que no vais a poder romper a no ser que mejoréis vuestras herramientas. Pues bien, yo ya lo he roto, si no queréis spoiler pasar al siguiente truquito. Pero bueno, os muestro esta ubicación secreta porque está bastante, bastante guay. Seguro que tiene que ver mucho con la historia, de momento no se puede hacer gran cosa, pero podemos ver la organización de Pufferfish, los malos del juego, por esta zonita. Así que bueno, son unas vistas que a no ser que mejores tu hacha y demás, o literalmente, te dé por venir a esta zona, ni te enteras que existe. Así que perfecto. Y por cierto, aquí también tenéis una de esas estructuras de piedra que os he comentado hace unos puntos atrás, donde os dan diferentes recompensas de comida y demás. Así que bueno, si queréis conseguir todas, aquí tenéis otra. Por cierto, antes de pasar a la siguiente ubicación, también os recuerdo que esto, hubo gente que se sorprendió en mi chat, que por cierto, os recuerdo que en el comentario fijado tenéis mi canal de Twitch, donde estamos jugando con vosotros, Coral Island, comentando y demás. Os sorprendisteis cuando os dije que efectivamente podéis agitar los árboles y caen cocos, ¿vale? Ahora en otoño se ven bastante fácil, pero en otras estaciones parece como que están creciendo y demás, y realmente casi ni se ven, pero sí, podéis agitar los árboles y conseguir cosas para vender. Y dicho esto, vamos a ir a una de las zonas más misteriosas de todo Coral Island, y es que en el primer capítulo de Secretillos y demás, ya os dije que aquí parecía haber algo bastante interesante. Es un sitio lleno de basura, cubierto de basura, pero que si tú miras el mapa claramente ves que aquí pasa algo, hay un círculo, parece ser pues una zona a lo mejor de bajo tierra para bajar tal vez incluso. Pues bien, ya he conseguido romper lo que viene a ser esa basura con un pico mejorado, y efectivamente aquí se abre como la tapa podríamos decir de una alcantarilla, ¿no? La podemos inspeccionar, pero de momento parece ser que no está implementada esta función de poder ir hacia ahí dentro del juego, pero efectivamente en un futuro esta zona parece ser bastante importante. Así que bueno, podéis ir mejorando vuestro pico, quitando la basurita, y podréis en un futuro probablemente acceder a esta zonita. Y también para casi ir finalizando, os voy a contar algo muy interesante del juego, esto realmente si vais leyendo todos los diálogos y los vais entendiendo, lo acabaréis comprendiendo. Y es que en este laboratorio, en este edificio de por aquí, podéis mejorar la calidad de vuestras semillas, probablemente eso ya lo sabréis. Pero a lo que vengo, el punto importante es que también podéis mejorar la calidad de vuestro heno, es decir, que si tenéis animalitos a los que alimentar, podéis mejorar esa comida para ellos. Y alguno dirá, ¿para qué quiero mejorar la comida de mis animales? ¿No me van a dar nada si no lo hago? La respuesta es no, os van a seguir dando pues huevos, leche, lo que sea, pero si mejoráis la calidad del heno, los productos que os van a dar los animales también van a ser mejores. Y esto lo digo porque en un futuro, a lo mejor no habéis llegado, pero en un futuro vais a necesitar una leche que os pueden dar, por ejemplo, las vacas, pero tiene que ser una leche grande y encima de una calidad determinada, ¿vale? No voy a decir para qué la necesitáis, es una misión, ya os saldrá cuando os tenga que salir, pero ya os voy avisando que a lo mejor no podéis cumplir esa misión y es porque no tenéis el heno mejorado. Supuestamente os puede llegar a salir sin mejorarlo, pero yo he estado literalmente semanas y semanas del juego que no me salía bien hasta que he mejorado el heno, la calidad, dentro del laboratorio. Así que no descuidéis este edificio porque es realmente importante para mejorar la vida en la granja y en general poder avanzar en vuestra partidita de Coral Island. Un poquito más en cuanto a curiosidades y secretos en el día de hoy, espero que os haya gustado, si es así dejar vuestro like, suscribiros, decidme en los comentarios que os ha parecido este vídeo, si os ha sido de ayuda o no. También me podéis decir diferentes secretitos que a lo mejor habéis encontrado vosotros, que por supuesto os dejaré un corazoncito a vuestro comentario y poquito más. Recordad que también tenéis en el comentario fijado mi canal de Twitch por si queréis verme jugar, verme avanzar en mi partidita y ya estaría, gente. Yo ya me despido y nos vemos muy prontito con más contenido de Coral Island por el canal. Chao, chao.